Guarizot Nobleros, ¿cómo están? Yo soy Noble8 Aquí trayéndoles, Nobleros, el segundo capítulo del mapa de parkour de... Pues el planeta Kaiosama Y bueno, Nobleros, vamos a darle... Vamos a darle un rato, ahorita que ando... Enrachado ¡Ay, cabrón! Su pinche madre Ok Supongo que ahora es para allá Porque para allá no llego Ok ¡Ah! Enrachado mis pelotas Ando, están diciendo ahorita varios de ustedes, Nobleros Ok, no sé si llegue Es que ya me causa duda Si llego o si no llego Porque estoy brincando bien Ok, ahí no brinqué bien, efectivamente Pero... Pero estaba brincando bien, Nobleros Estaba brincando bien Ahí está, muy bien ¡Ah! ¡Corre, Ocho! ¡Corre! ¡Qué te pasa, wey! Bueno, Nobleros Espero pasen una muy feliz navidad ¡Ey! Les deseo lo mejor, la verdad Son fiestas donde mucha gente se agüita Se pone triste Dicen Este... Pinche navidad, vale madre Este... Están de Grinch No sé por qué Yo la verdad nunca he sido así Digo, todo mundo tiene navidades malas Nadie... Yo creo que nadie se salva de tener una navidad mala Por lo menos una Eh... Pero no quiere decir Que todas las navidades sean iguales O que tengan que ver a las navidades como algo ya nefasto ¿No? Porque... Bueno, por ejemplo En mi experiencia Mi navidad culera Que la verdad nada más he tenido Pues una Bueno No, sí Nomás he tenido una realmente No he tenido más de una navidad culera Eh... Fue... Fue la primera navidad Que yo pasé Sin mi abuelo Materno Eh... Fue una navidad muy... No, bueno, no culera Sino más bien fue triste Porque una persona con la que convives Con la que estás Y más Pues las fechas, ¿no? Que son de unión familiar y todo Pues ya no están Pero bueno Es una sola navidad Y luego, bueno Mi papá es médico Y hay veces que no puede pasar navidad con nosotros Porque le toca ser guardia en el hospital Entonces Eh... Pero bueno Esas son cuestiones de trabajo Ya me tocará a mí en mi momento Uy, güey Me tocará a mí en mi momento No porque vaya a ser médico Sino porque Estoy estudiando turismo Entonces Pues va a haber días donde ¿Sabes qué? Pues Quieres este... ¿Cómo se llama? Ah ¿Quieres navidad? Pues toma tu navidad, güey Y te dan puro pinche camote, ¿no? Porque en un hotel o algo así Pues no puedes darte lujo de De hacer esas cosas, ¿no? Aquí no puedo llegar Nada más porque está Está un cuadro más alto Ahí se ocupa una escalerilla Ok Ahí está Uy, güey Ahí está Entonces, nobleros Espero que se la pasen sumamente bien Evítenlo, grinch Digo, yo sé que en la familia también hay un cabrón siempre Que es de Pinche navidad no vale madre Y todo ese pedo, ¿no? Pero simplemente eviten a esa persona Y ustedes pasensela chingón O sea Fuera de los regalos y todo eso Intenten convivir con la familia Intenten hacer Pues las pendejadas que hacen Usualmente En familia Diviértanse la paz en la chido Yo, bueno Ya les había platicado Después de navidad Ay, güey, soltó un lagazo Ese pinche lagazo No me gustó Y ha de ser por estar grabando a 60 cuadros Otra vez Pero bueno, X Eh, yo me voy el 26 A Las Vegas Ya se los había comentado Me voy el 26 a Las Vegas Eh Ok Estamos Creo que no era por acá No, no era por acá Ok Entonces voy a dejar Un tanto descuidado Oh El canal Pero lo bueno es que ya han tenido Bastante tiempo Eh Esta serie Vamos a poner esa ahí Ah Pinchocho Ok, no Desde el inicio, por favor Muchas gracias Lo bueno es que tuvieron la serie pasada Pues bastante tiempo Entonces Ay, güey Que pendejo me pase Que pendejo me pase Güey Que pendejo me pase Ahí está Si estoy usando el creativo Pero si se fijan Me regreso al punto de inicio O sea No es como que Ah, ya me pase Y Igual voy Y ahí me pongo O sea, no Ah Entonces, nobleros Pues va a haber un poco De inactividad en el canal De hecho Probablemente esto lo estén viendo Después de navidad Porque estoy grabando Día miércoles A ver Dejen algo De mis cuentas rápido Uy, uy Está Bueno, estoy grabando En día miércoles Les decía Eh ¿Y qué? Y bueno Me faltan ¿Qué pedo? Ok ¿A poco ya me podía caer? X Ahí está Entonces, bueno Faltan dos capítulos De Supervivencia en el baño Que ustedes vean Que bueno Serie la cual Ya terminé Felicidades Llegaste al final Del camino de la serpiente Ahora presiona Teletransportar Oh Órale Cambia tu modo de juego Spawn Espero te haya gustado Ah, ¿fue todo? Eh, está cortito Pero está Está bonito Está chido Cambia tu modo de juego Ok Es para ponerte creativo Espero te haya gustado Mapa creado ¿Verdad? De Wallmex Eh, fue un mapa Bastante, bastante cortito Y este güey ¿Tú qué vendes? A ver, dámelas ¿Ah? 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 Órale, qué loco Wey ¡Ah! Órale, qué pinche locuasta Este pedo Vamos a hacer de día Bueno, lo estaba diciendo, nomás duró dos capitulillos Vamos a quemarlo, chingue su madre Que me perdone mi carnal el Wolfmax Pero vamos a quemar esto A la burger Y bueno, nobleros, esto realmente no les duró mucho Entonces probablemente haga otro mapa Que no creo, pero bueno Entonces el día 26 Yo parto a Las Vegas El día 25 Voy a estar crudo Y aparte me voy a los toros Me voy a A la corrida de toros de aquí de Querétaro Si alguien va, si alguien me gustan los toros Probablemente por ahí me vea Entonces Me voy el 26 Ustedes faltan tres capítulos De la serie de supervivencia en el baño Van a ver el lunes 1 Esto lo van a estar viendo el miércoles Creo que el 24 es martes Entonces Esto lo van a estar viendo el mero día de navidad, nobleros Entonces Bueno, espero se la hayan pasado chido Espero estén igual de cruz que yo Y ahorita por el momento no sé qué hacer La verdad no sé qué hacer Quiero empezar a grabar campañas Necesito la capturadora del gato Próximamente, nobleros Próximamente Ya tengo el dinero para comprarla Nada más es que hay en existencia Y me la compro Y empezamos con una campaña Ahora sí La que ustedes quieran ¿Por qué? Porque la voy a grabar yo solo Ya no voy a depender de 7 ¿Qué onda con 7? Mucha gente me pregunta ¿Por qué ya no grabas videos con Noble 7? Bueno Él es un güey sumamente mandilón Suma sumamente mandilón O sea, ese es el rey de los mandilones ¿Ok? Si ustedes conocen a alguien que es Verga güey ¿Cómo es mandilón? 7 es más O sea, se los aseguro Se los firmo Pero así cañón Que 7 es más mandilón Que ese güey que ustedes conocen Entonces, ¿qué pasa con ese güey? Está con su vieja todo el puto tiempo Y todo el puto día Y tiene que ser ese güey chambea Su chamba está dificilona Entonces, bueno, no es difícil Pero es de mucho pensar De estarle talachando mucho tiempo Es bastante laboriosa Entonces Es difícil Ya no hemos coincidido para grabar Y ese güey se le ve el pedo Y no me manda los audios Entonces lo más probable Es que lo deje descansar A él tantito Porque también Lo he estado presionando mucho De güey Los audios Los audios Los audios Y la neta Ni a mí me gusta perseguir gente Y creo que a nadie le gusta Ser perseguido Como Para que los estén chingando Para que hagan algo ¿No? Entonces, bueno Simplemente No estamos peleados Para nada estamos peleados Ese güey es gran cuate mío De toda la vida No nos vamos a pelear Por una pendejada Y más porque sé Cómo es ese güey O sea, lo conozco de toda la vida Entonces vamos a dejar Descansar a 7 Y ya cuando le baje tantito A su mandilone O cuando vuelva a cortar Con su vieja Ya lo tendrán de regreso Por acá No se me apuren Entonces, de todos modos Él tiene la capturadora La PBR Él puede grabar gameplays Cuando quiera Nada más que bueno Entre los mandilones Y la chamba Pues así que digan Que le queda mucho tiempo Para grabar Pues tampoco, ¿verdad? Entonces Pues está difícil Pero bueno Ya la campaña Que ustedes quieren Que ustedes me pidan Puedo intentar grabarla Puedo decirles Tengo el juego No tengo el juego Ahorita, bueno Me gustaría probar Con Con las de Ay, güey ¿Qué encontré ahí? Ah ¿Un horno? Ah, no La madera, güey ¿De dónde me saqué Que era un horno? ¿Quién sabe? Ok, no hay nada Yo pensé que iba a ser algo Que iba a haber algo Aquí abajo Ok, vamos con nuestras amigas TNT Y Antorchea Si es que vamos a ir Abriéndonos el paso Poco a poco Ok Ok, el centro Está hueco Ah, no No está hueco Ja, 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 ja Ok, el centro Voy a terminar de poner esto Y luego conectamos aquí Que bonitos juegos artificiales Ok, luego ponemos esto aquí Bueno no, aquí, bueno no, aquí No hay nada en el centro, yo me esperaba un regalito O algo así Ok Todo para arriba, todo para arriba Todo para arriba, todo para arriba Entonces si nobleros, ese es el pedo No se preocupen, no estamos peleados Ni mucho menos Este, simplemente pues ese güey Le da prioridad a otras cosas Es válido, total y absolutamente válido Y todavía no se acaba esto Es increíble A ver Ok, ya se acabó Y ni siquiera en el centro Pero bueno Está bien nobleros, hasta aquí vamos a dejar el mapa Que bueno, pues ya lo acabamos rápido Realmente yo pensé que iba a seguir Pero no, nada más era el camino de la serpiente Hubiera estado chido que terminara con unos 2, 3 retillos de este lado Como del entrenamiento de Kaiosama Hubiera estado muy, muy, muy cagado Bueno nobleros, pues yo creo que les voy a traer Tal vez uno o dos capitulillos más O bueno no más Sino de un mapa nuevo Para que no se me queden vacíos Así es que ¿Dónde quedó este güey? Vamos a hacerte volar Kaiosama Ok, no Ok, no Vuela Que muy fuerte Bueno nobleros, yo hasta aquí los dejo Soy noble 8 Cuídense, saludos Y nos estamos viendo en el nuevo mapa Este fue cortito Pues está bueno Digo, no es un parkour muy difícil Salvo que para mí Faltaban algunas escalerías por ahí A lo mejor el güey soy yo, ¿no? Esa es la otra Pero bueno nobleros Cuídense, saludos No se les olvide dejar su like Y compartir el video Bye bye